¿Sabés que la palabra servido ahí, en realidad, viene del griego esclavo? El hermano mayor hacía todo lo que hacía porque se sentía un esclavo. Oraba, leía la Biblia, ofrendaba, ayunaba porque se sentía obligado a hacerlo. Y a mí me encanta cuando Jesús dice, no, 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 yo no quiero tu exterior, yo quiero tu interior. No son las acciones por fuera las que te definen, son lo que tienes en el alma y en el corazón. Domingo de Ramos, sí, Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, donde Jesús estaba entrando a la ciudad y la gente gritaba a su favor. Sí, Él es el Salvador, Él es el Mesías. Una semana después lo iban a crucificar y cuando lo escuchamos decían, claro, esa gente, si somos todos iguales. Cuando Jesús es el que queremos que sea, tiramos las palmas, Domingo de Ramos. Pero cuando las cosas se cambiaron y hay que perdonar al que a mí no me gusta perdonar, entonces lo crucifico. No soy mejor que ellos. Y hago cosas por tratar de ser perdonado cuando no es la idea. Porque ellos se sentían obligados, se sentían esclavos, tan esclavos se sentían que cuando el hijo mayor viene a reclamarle al padre y vio que acababan de matar un ternero gordo para el otro, viene y le pide un cabrito. Teniendo la posibilidad de pedir un ternero a la hora de reclamar, reclamó por menos. Porque el que se siente esclavo no entendió que Dios no tiene esclavos, Dios tiene hijos. Que mi tarea no es vivir todos los días amargado por lo que me toca hacer y lo que no puedo hacer y lo que no dije y lo que dejé de hacer, sino sentirme hijo de Dios. Gracias. Gracias.